33 minutos del primer tiempo, gana 2 a 0 a Nueva Zelanda. Sí, ya estaba clasificado a octavos de final y para asegurarse el primer puesto debía ganarle hoy realmente. El encargado de hacerlo fue Maestro Puch, el jugador de Atlético. Bueno, en Rosario obviamente, Rosario y Newson grandes, pero digo, en referencia al poderío que tiene Europa Pibes y ver este poderío que hay también de chicos argentinos que los han comprado las grandes potencias de Europa para jugar afuera. Pero también acrecienta el fútbol argentino y mostrando, aunque sea en este Mundial Sub-20, porque muchos de ellos a Argentina le va bien, seguramente no van a tener muchos más minutos en sus clubes, pero se asegura que los clubes también les dé resultado este semillero y esta apuesta a los chicos de las inferiores que tanto bien en este momento le están haciendo a la Selección Sub-20. Estoy leyendo bien ahí que Alejo Vélez también es bailarín de folclore. Eso te iba a contar. Bueno, atrás de Alejo Vélez, que es el goleador de la Selección Argentina, hoy no jugó de titular porque Mascherano hizo un recambio importante, teniendo en cuenta que ya estaba la selección clasificada y que también había que ver si le convenía quedar primero o no, pero bueno, ha demostrado que fue con todo. Y no sé si se fijan que el festejo que hace en este último gol que estábamos viendo, lo hace bailando Malambo. Bueno, hace 10 años él ganó un concurso de Malambo a nivel, en una gran competencia, ¿no? Y quedó como el elegido dentro de lo que es Malambo argentino. Eso lo contaba la madre y el hermano hoy que en un momento cuando a él no le era tan fácil ser jugador porque estaba jugando en un equipo de donde es él y que en la pandemia alguien lo vio y lo llevó a probarse central y a partir de ahí, por la altura, bueno, lo pone el Kili en primera, bueno, a partir de ahí empieza a ser el Belis que es hoy, él también le gustaba bailar Malambo. Así que cuando le preguntara a la madre si no hubiera sido jugador de fútbol que hubiera sido y bueno, seguramente hubiera sido bailarín de Malambo que bastante bien le fue porque se quedó con el primer puesto. Con las piernas es un capo el chabón. Sí, no me sale ahora, ¿cómo es que se llama? Que es muy importante el concurso que se hace siempre para... Claro, Cosquín, mirá. Así que, bueno, mirá qué premio, ¿no? Mirá vos, sí, completito, ¿eh? Muy bien, Ceci. Bueno, jime, a ver.